¡Suscríbete! Un placer enorme, me encanta estar acá y me encanta comer, así que la voy a pasar espectacular, seguro. Te encanta comer y te gusta cocinar. Me gusta cocinar, soy más bien tranquila, no es que cocino de lujo, pero me gusta igual meterme ahí. Disfrutá. A probar. El mejor plato tuyo, decís, te hago esto y... Mirá, los salteados, tipo pollo con vegetales, con arroz, amo salsa de soja, me encanta. Buenísimo, capaz que aprendes algo de acá, ¿eh? Bueno, seguro, seguro. Te acompaño, vamos a un lugar de mezclado. Vas a estar con Feli y con Cris. Hola, Laura, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sos simpática, sos una dulce, te conocemos, te conocemos desde muy pequeña, sos parte de la vida de todos nosotros ya. Sí. Ahora, lo que no sabemos es cómo sos a la hora de evaluar, sobre todo en la gastronomía a la hora de comer. ¿Cómo crees que vas a ser como jurado, Lau? Mirá, yo así por lo general, como crítica de algo, soy muy tranquila en el sentido de que no me gusta ser dura. Sí. Porque tampoco me gusta que sean duros conmigo, seguro por eso. Con todo muy delicado, tranquila, pero bueno, sí, algo también para mejorar, está bien como para crecimiento decirlo, pero muy tranquila en el sentido. Amorosamente honesta, podemos decir. Puede ser, puede ser, puede ser. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy. Ya estamos acá con Lau ingresando a la cocina del equipo rojo. La primera cosa que a mí me llamó la atención, que me hace deducir que no trajeron tapa, es que taparon la olla con una sartén. Está muy bien, inteligente. Aparte tenés que estar con la rapidez acá de cómo me están haciendo todas las apuradas poniendo el cosas. Hay que resolver, ¿no? ¿Qué hay acá adentro? Ahí tenemos las salitas que se están hirviendo cinco minutos antes, después las vamos a freír, que las va a freír Pablo. Yo estoy haciendo la salsa de miel. ¿Qué pasó? ¿Por qué miraste así para atrás? Que me repiten mucho las cosas y me pongo más nervioso. ¿Quién es el que te está repitiendo? No, los chicos igual bien, está bien, me tienen que ir guiando. Igual, vos sos como que sos un poquito como poco tolerante, ¿vale? No, soy un amor. No dije que no seas un amor. Está bien, es muy exigente porque estaba escuchándonos a nosotros y estaba escuchando para allá también. Es complicado estar con el oído, ¿no? Ahí no puedo ver. Todo 360 grados. ¿Y sientes atender la rociera? No, la idea es que va a tener dos opciones distintas. O sea que va a tener dos opciones distintas. Ese es el plan, sí. Claro. Queremos que sale algo rico, así que por eso estoy tan concentrado. Te estás encargando de eso. ¿Quién está con las brusquetas? No contesto. ¿Qué más necesitas? ¿Quién está con las brusquetas? Acá, las chicas. Ahí está contestado. Vamos, vamos, para allá. Las chicas. Porque están concentradas, ¿viste? Nosotros, yo redisfruto esta parte porque me encanta saber. Pero aparte, mirá la cantidad de cosas que hay. Si querés picotear algo, preocupa y permiso y saca, ¿eh? No les quiero sacar nada. Ya veo que les tocas un cosito y es uno menos que le pueden poner después. ¿Qué les va a hacer una tendra menos, no? Sí, obvio. Podés, podés. Vamos a picar un maní, ¿eh? Claro, ahí está. Ahí te vamos. Bueno, ¿qué tal, Dana? Bien, Mosca. Bien, estás con las brusquetas. Veo que estás usando queso azul. Sí, con nuez. ¿Te gusta el queso azul? Riquísimo. Y jamón crudo. Eso va a tener una. Y la otra va a tener palta y queso bris. Espectacular también. La palta bárbara. Sí, me encanta todo. Me quería quedar tranquila con eso porque como son elecciones de ustedes, del equipo, saber que a Laura le gusta. ¿Cómo estás haciendo la masa? ¿Qué cancha que tenés con la pizza? Juanca. Un genio. Mira, ¿cómo te va? Muy bien. Juanca. Sí. ¿Sabés que cuando dijeron pizza, dije, y sí, la masa es la vaca? ¿No? Me imaginé. La pizza. Ya tenés, ya estás reavanzado. Sí. Súper avanzado. Te hago una pregunta. A mí me encanta hacer pizza. Yo hago mucho. ¿Vos hacés pizza en tu casa? No, ahora tendrías que hacer, tendrías que aprender un poquitito a hacer. No debe ser complicado. ¿No es complicado? Me gusta bien a la piedra igual. A mí me pasa. Tienes sus técnicas. Tenés que darle el tiempo. Dejarle el tiempo para que le dé una masa, pero bueno. Claro. Ahora bien. Yo hago pizza al molde, pizza a la parrilla. Eso que vos acabas de hacer, no lo tengo, claro. Eso que haces, a ver, mostrándole. Y que empezás como a pasarla de un lado para el otro. Viste que algunos la tiran para arriba. No viste nunca en las pizzerías que hacen... ¿Eso lo hacés, Juanca, lo que dice Laura? No. Rebolear la pizza para arriba. Sí, no, no, no. Capaz ahora no, que está todo contrarreloj. Nos quedamos sin poder. Nos quedamos sin poder. Claro, se va. Ok. Me interesa. Tiene que tener una consistencia y una textura particular para poder manejarla así tan fácilmente. Claro, claro. Y hay que tirarla bastante bien primero. Elástica, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía no levó la mazana esta. Claro. La termina y entonces se devuelve al lugar. Ahora la dejamos levada. O sea, por eso está bueno hacerla primero, capaz, ¿no? Para dejar que... Son formas. Lo que pasa es que acá tienen menos tiempo, entonces seguramente la prepara y después la deja levar. Claro. Las variedades de pizza, solo para saber por si a Laura hay alguna cosa que no le gusta. No sé, ¿de qué te gusta? ¿De muzarella? Me gusta todo. ¿De napolitana? ¿De muzarella? Bueno. Margarita, ¿cómo le digas? Con verdura, con hoja, con rúcula, con todo. Sí, con todo. Vamos a probar cosas nuevas también. Equipo rojo, suerte para hoy. Gracias. Nos vamos a ayudar al equipo verde. Vamos, vamos. Hola, hola, hola. Hola. Este es el tomate. ¿Cómo estamos? Bien, acá, full. Organizado. Hoy el equipo verde. A veces pienso que cuando son menos, trabajan mejor. Es una idea mía. No sé. Hoy es la primera vez, el primer plato. Después te cuento. Capaz hay una organización, claro. Más fácil. Más fácil. Se dividen más fácil las tareas. Y capaz depende de las personalidades de cada uno, me imagino, ¿no? Debe ser capaz complicado. No sé yo. Contanos las brusquetas, ¿qué variedades van a hacer? Tenemos una con panceta, huevito de codorniz, rúcula, boconchinos, tomates secos. Espectacular. Y ese pan tiene una pinta bárbara también. Está bueno, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa rica la brusqueta y que uno a veces no se toma el tiempo para hacérselo en la casa y es una cosa que es fácil. Totalmente. Así que con un buen pan está bueno. Porque además tienes un pan en tu casa que no lo vas a comer y lo aprovechas, no sé, y te podés hacer algo medio casero también, ¿no? O buenos ingredientes. Con lo que tengas en tu casa, porque le podés poner lo que sea. Es que son todas cosas chiquitas aparte, no necesita tanto. Como que te voy a decir alimento. Mira, aceitunitas te gustan, aceitunas negras. Bárbaro, bárbaro. Bien. Todo me gusta. Es bueno eso. Es raro que no me guste algo. Me gustan, ¿sabes que no me gustan los mariscos, el pescado, eso? Los bichitos no. Los bichitos no. 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 Nada, no. La pregunta del millón, esas cosas, nada. Le hago esta pregunta a los invitados. Sí. ¿El seso te gusta? No. ¿Viste? ¿El mandongo? No, no. ¿Ves que hay cosas que no nos gustan? Eso no. Todo lo mismo que dijo ella, lo que no me gusta. ¿El hígado? ¿El hígado? No, tampoco. ¿Viste? Podemos ser amigas. No, 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 no. Me enteré que la entraña no es, bueno, no es el algo, pero sí, pero no es el algo, el algo también. No, no es el nombre que le ponen, sí, no sé. Va, sí, es una parte. Una parte también. A mí la entraña no me gusta porque le siento gusto a hígado también. Claro. ¿En serio? Mirá, la entrañita, la parrilla está buena. Qué bárbara. Sí, pero tiene que ser recién sacada porque si no ya tiene gusto raro. Pero bueno, son las manías de... ¿Por eso? ¿Qué estás haciendo, Rayad? Estoy haciendo la textura de tomate para la brusqueta. Ah, qué rico. Qué rico es el tomate. En todos lados, en salsa, no, el tomate... Es verdad. Y van unos ajíes al horno, mirá, Ian. Eso para la pizza, que vamos a hacer una pizza jamón y morrones. Bien, ¿morrón para la pizza? Sí, también, morrón espectacular. ¿Quién amasó? Ian. Ian, ¿ya está la masa? Sí, Cari, está en el horno. Vamos a hacer prepisa, la vamos a mantener y la vamos a terminar con lo que la vamos a hacer. Vamos a hacer de jamón y morrón y salsa blanca y espinaca. Flor, ay, qué rico, me encanta. Muy bueno. La pregunta es, ¿ya la preparaste la masa, ya la metiste al horno? ¿No le diste un tiempo para que le ve nada? No, porque la vamos a hacer a la piedra. A la piedra va a ser la de nosotros. Espectacular. Bueno, bien. Vamos, me encanta todo lo que hay. Te digo que estoy muy tentada de comer todo. Pero bueno, hay que esperar el resultado final para mí, ¿no? Sí, por supuesto. Va a quedar... ¿Cómo va, Cari? Bien, ¿y vos? Bien, cocinando. ¿Qué es eso? Pregunta Laura. Estamos haciendo una salsita de mostaza para poder acompañar las alitas para el último. Bueno, bárbaro. Bien. Vamos para acomodir. Bueno, equipo verde, vamos, ¿eh? Suerte, concentración. Denle lo mejor. Esta semana es la última oportunidad que tienen, tal vez. Vamos a ir con Juan porque es momento de cambios, por supuesto, solo en el equipo rojo. Cinco, no me asusten. Vamos. Bien, bien, bien. ¿Quién se queda? Me quedo y sí. ¿De más o de menos? Perfecto, gracias. Clau. Bueno, Belén, ¿cómo estás? Bien. Probé las dos ya, no me pude aguantar a que llegue mi turno. Están espectaculares las dos. Me encanta cómo está el roquefort, desde mi inexperiencia de la cocina, obviamente, de mi paladar. Me encanta cómo está el roquefort con la mezclita de la nuez y con el jamón crudo. El pan está bárbaro. Yo opino igual que ella, como la proporción, como que si hubiera sido grande, hubiera sido como un montón. Te rellenas, está como chiquitito y hasta cómodo de comer, viste, que no se... Lo de la perusqueta a veces no me gusta o que el pan está duro y no... Viste, está tratado de masticar y... Se complica. O se te van cayendo las cosas. Está como todo perfecto. Y también la combinación, la otra, la combinación con la palda, el tomate, así, con el pancito también, que es diferente, también me gusta un montón. Y aparte está como potente. O sea, la verdad que están muy buenas las dos. Gracias. Muy bien, buen arranque, ¿eh? Para el equipo rojo, cerramos esta devolución para ellos. Lau. Lord. Bueno, el pan está bárbaro. Está bárbaro cómo lo, no sé, lo doraron, cómo lo fueron haciendo. Me parece que los ingredientes también están bien, pero capaz entre la falta de tiempo, aunque uno lo tiene que hacer apurado y toda la presión, a veces es más complicado cómo lo armás o cómo lo ponés. Entonces, yo mientras pensaba, digo, capaz con el huevo en vez de hacerlo así, el tema es que te demora un montón, tenés que hacer, no sé, pensaban hacer un huevo duro y mezclarlo a hacer como una mayonesita de huevo, como algo que sea más como la textura de la palda aplastada en la brusqueta. No se me imaginaba, de hecho el tomate confitado está exquisito, o sea que, viste, capaz poniéndole eso, digamos, como que capaz todo lo que hacen ustedes desde la cocción está genial, pero capaz sí faltó como organizar mejor a ver cómo la preparo, cómo la hago. Pero bueno, nada, para adelante, que ahora va ni el otro plato y va a salir espectacular, seguro. Seguro, seguro, dale. Bueno, lamentablemente no obtuvo una buena devolución el equipo verde, vamos, equipo verde. Se tiene Valen por el equipo rojo, equipo verde. Vamos, 10 segundos quedan. Viene Paolo, no corras que llegas bien, a ver si todavía se cae algo en el camino. Bueno, está hecha la entrega, están las fuentes de alitas de pollo en la zona de degustación. Nos vamos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy con Laura Esquivel, de invitada especial en El Jurado. Laura que me contó que tiene una abuela, la abuela Emilia. Sí. Que es fanática del programa, así que vamos a aprovechar. Le mandamos un beso enorme. Y le mandamos un beso grande, grande a Emilia, desde acá que nos sigue. Así que ya nos metemos con el jurado, a ver. Lau. Valentín, yo probé un pedacito de afuera y estaba riquísimo el sabor de la mostaza, pero también, bueno, la abrí, también la mía está cruda, pero bueno, debe ser capaz la técnica esa del horno, que capaz lleva mucho más tiempo, calculo, hacerlo al horno. Pero bueno, el sabor de la mostaza está espectacular, que es lo único que te puedo decir, capaz. Gracias. Gracias. Muy mala devolución para el equipo rojo, cuando las cosas llegan crudas a la zona de degustación, estamos en problemas. Cerramos la devolución para el equipo rojo y ya vamos a ver cómo están estas alitas, con otra técnica utilizada por el equipo verde. Laura. Me encantó, está espectacular, hasta la presentación como fácil de comer, como para ponerla en la mesita ratona, ¿viste? Mirar la tele, anti lunes. Muy rico. Bien, está volviendo el equipo verde. Muy bien, felicitaciones, Paolo, cerramos esta devolución para ellos. A las cocinas, vuelvan. Juan Carlos y con Pablo. Equipo verde, 15 segundos. Vamos, vamos. No corras, no corras, por favor. Perdón, perdón. Es indistible. Que vuela algo en el camino y me muero. Bueno, vamos. Bien, muy bien. Vamos los dos. Vamos los dos, no sé, tenemos que ver los dos. Lau. Juan Carlos. Bueno. Me encantó, está muy rica, la masa está muy crocante. Yo tampoco pediría naná, pero es un gusto personal, pero eso no tiene nada que ver con esto, porque creo que me gusta porque la trajiste con un amor bárbaro, que se nota que te gusta lo que haces, igual que tus compañeros. Muchas gracias. La de morrones con el huevo, que es chiquitito, que es ideal, está espectacular. Pero la verdad que muy ricas las dos. Bueno, muchas gracias. A vos. Felicitaciones. Juanca, cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo están las pizzas que trajo el equipo verde. ¿Están listos ambos? Cris. Chau. Chicos, están increíbles las dos, son un manjar tremendo. Yo no me pongo a mirar tanto los detalles, capaz como dicen ellos, si es más gruesa, si es más finita. La verdad que así como están, están espectaculares los morrones, la verdura con toda la cremosidad que tiene. Están tremendas. Me encantan. Muchas gracias. Muy bien, muy buena devolución también para el equipo verde. Felicitaciones. Gracias. Cerramos la devolución para ellas. Señoras del jurado, los dejamos trabajar, tienen un puntaje que poner. Llegó el momento de conocer los puntajes de ambos equipos en el día de hoy, estamos arrancando la semana, son los primeros puntajes de la semana. Antes, Lau, tu puntaje secreto. Ya está todo acá. Muy bien, es reaplicada ella. Es la fenómena. Es la fenómena. Buena gente, sobre todo. Siempre lo fue laburando. Bueno, bien, bien. Ese sobre dentro de la olla burna, por favor, que está delante tuyo. Gracias, Lau, muchas gracias. Es hermosa. Llegó el momento de conocer los puntajes de Cris y de Feli del día de hoy. Bueno, Lau, te pedimos que te acerques. Vamos a despedirnos. Bueno. Un aplauso grande para Laura Esquivel. Muchas gracias. Bravo. Es una bombona. Genial. Gracias a todos. Gracias a vos por venir. Gracias. Nos encantó verte, que hace un montón que no te cruzábamos. Hacía muchísimo. Tenerte con nosotros. Y además, atención, porque Laura presenta el próximo 12 de noviembre a las 20.30 horas la quinta edición de Primeras Damas del Musical con una única función en el Leatro Ópera Orbis. Aprovechen, vayan a verla. Es un espectáculo extraordinario. Hermoso, con orquesta en vivo, un montón de cantantes, todas mujeres del musical. Así que va a ser maravilloso, ¿verdad? Vamos por ahí. Va a estar muy bueno. Están invitados, chicos. Muchísimas gracias. Y es una única función, ¿eh? Sí, única. Claro, no se duerma. Ahí está. Muy bien. Gracias, Rilla. Muchísimas gracias. Cocineros, muchísimas gracias. Señora del Curado, un placer vivirla. Vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana, martes mañana. Tenemos Cocina del Mundo. ¿A dónde vamos? Ah, no sé. Los sabremos mañana a las 17.15 en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Chau a todos.